Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vivesinansiedad.com Os habla Eric y en este vídeo quiero hablaros de la relación entre la agorafobia y la ansiedad ¿Qué es la agorafobia? Probablemente muchos de vosotros no sepáis lo que es y es posible que incluso lo estéis sufriendo si es que tenéis ansiedad Muchísimas personas con ansiedad sufren agorafobia ¿Pero qué es la agorafobia? Bien, la agorafobia es el miedo a determinados lugares Las personas que puedan tener miedo a salir a la calle a transcurrir por zonas donde hay mucha gente a entrar a supermercados, centros comerciales a conducir El miedo también a espacios pequeños como puede ser un ascensor o un cuarto demasiado pequeño ¿Por qué existe una relación entre la agorafobia? Y la ansiedad Como bien sabéis, ya hemos hablado en muchas ocasiones de los síntomas de la ansiedad Hay muchísimos síntomas que nos puede crear la ansiedad Y dentro de todos estos síntomas también existen muchos miedos que nos crea la ansiedad Miedo a poder dejar de respirar o asfixiarnos Miedo a morir Miedo a volvernos locos o a perder el control Miedo a tener un infarto Miedo a marearnos o a desmayarnos Todos estos miedos hacen que nuestra casa se convierta en el único sitio en el que estamos seguros En el único sitio donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos tranquilos A pesar de que podamos tener todos estos miedos Inclusive en nuestra casa Pero el resto de sitios se convierten en un lugar hostil En un lugar donde creemos que nos pueden ocurrir todos estos miedos que tenemos Donde todas estas cosas irracionales que pasan por nuestra cabeza por culpa de la ansiedad Pueden ocurrir y nadie va a poder socorrernos La agorafobia es un problema que va muy ligado a la ansiedad precisamente por eso Por los miedos La ansiedad te genera unos miedos Y hace que solamente sea tu casa o determinados lugares En los que sueles estar muy habitualmente En los que te sientas tranquilo Y por lo tanto intentas evitar salir a la calle Intentas evitar conducir Intentas evitar las zonas de centros comerciales Y muchas otras cosas Evidentemente al igual que todos los demás miedos de la ansiedad La agorafobia es otro miedo más Totalmente irracional Quiere decir que carece de fundamento No te va a pasar nada Por mucho que creas que te va a ocurrir Ninguna persona estamos exentas De poder salir a la calle Y tener algún problema Tropezar O cualquier cosa Sin embargo cuando una persona tiene agorafobia Tiene la creencia errónea De que si frecuenta esos lugares Le va a ocurrir algo malo Seguro Cuando en realidad no es así Esa es la relación que hay entre la ansiedad Y la agorafobia Muchas personas con agorafobia Me preguntan a través de la página web De vivesinansiedad.com Si es posible curar la agorafobia Yo les digo que si la agorafobia es fruto de su trastorno de ansiedad Lo importante es curar la ansiedad Y una vez que curemos nuestra ansiedad Desaparecerán los miedos principales Y por lo tanto perderemos el miedo A salir a la calle A conducir A entrar al supermercado Centros comerciales Etc Lo cual Si acabamos con la ansiedad Acabaremos con los pilares de los miedos Que nos han surgido De este trastorno Y por lo tanto eliminaremos la agorafobia De raíz La clave de curar un trastorno de ansiedad No es Curar los síntomas No es atacar a los síntomas De forma individual Es ir a por el problema original A por el problema que está originando Todos los síntomas Que podamos estar teniendo En el momento que la ansiedad desaparece Todos tus miedos Y todos tus síntomas Desaparecerán por completo Te lo garantizo Porque yo he vivido exactamente lo mismo Que estás viviendo tú ahora mismo Si no lo has hecho todavía Te recomiendo que entres En mi página web Vivesinansiedad.com Donde tengo Perdón Una sección gratuita En las pestañas de arriba Que es Descarga los tres fundamentos Para curar la ansiedad Son tres fundamentos Que todo el mundo debe tener en cuenta Para curar su trastorno de ansiedad Puedes Descargarlos totalmente gratis Y leerlos En menos de un minuto Nada más Amigos y amigas Os mando un fuerte abrazo Y os espero En mi página web O bien En el siguiente vídeo De este canal de YouTube Hasta la próxima